¡Hola a todas! ¿Qué tal estás pasando agosto? Para que estés aún mejor, te traemos 8 rituales de belleza para tus planes. Tienes un ritual para cada necesidad. Un pack de 3 para el cuidado de uñas por solo 10,99€. Para estar lista en 5 minutos, un pack de 4 productos con la fragancia Pur Blanca y 3 productos de maquillaje por solo 34€. Para cuando quieres un poco más de glamour, este pack de 3 que incluye la fragancia Actitude es tuyo por solo 20,50€. Y si quieres llevar un look efecto nude, en solo 4 pasos tienes este pack por 25€. Para una piel suave y perfumada, tu ritual es encanto irresistible. Llévate los 3 productos de la colección por solo 22,99€. ¿Y para cuidado de la piel no hay nada? Por supuesto que sí. Para un efecto lifting desde el interior, tienes el pack de anew con el serum de vitamina C, la mascarilla oro y crema de día por solo 38,99€. Y un secreto para desconectar, es este ritual de descanso. 5 productos para prepararte para tener un sueño relajante. Llévatelos por solo 21€. Para tu hogar, tenemos también este pack aromático de rosa y peonía por 32,99€. Y el último pack es para tu chico. Un pack full speed para una barba perfecta con 5 productos por 24,50€. ¿Ya te has enamorado de un pack? Pues te va a encantar saber que por cada producto que compres de este folleto, puedes llevarte este reloj por solo 12,99€. Este verano apuesta por el color en tus labios. Puedes llevarte dos labiales líquidos de Marc por solo 14€. Este labial te aporta color, una sensación agradable y un pincel que te ayuda a definir. Elige ya tus tonos favoritos. Te presentamos el nuevo mate de Color Trend, una base de maquillaje líquida mate resistente al agua y con cobertura total. Elige tu tono por solo 6,50€. Y con la oferta Plus muestra tu belleza desde el interior. Llévate tres fragancias Incandescens por solo 30€. Y para iluminar tu verano te traemos la espuma de baño, con aromas que te ayudan a relajarte y a disfrutar. Llévate dos de un litro, iguales o diferentes, por solo 7,90€. Terminamos este vídeo con una oferta muy interesante. Llévate dos desodorantes Rolón de tu fragancia favorita por solo 3,90€. Pueden ser iguales o diferentes. Hasta la próxima campaña. Pide tus productos online en la tienda de tu distribuidora en www.abon.es. Seguimos en contacto en las redes sociales.